De un tiempo perdido Para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano A esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta Recuerdo entrometido De un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado Como siempre que se cambian los paneles Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que te ha ido? Si vivir es un regalo y un presente Mitad despierto Mitad dormido Mitad aviento Mitad dormido Mitad dormido Medad dormido Cuatro Cantos Solo sé que no sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presente mis credenciales a tu risa Y me clavaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido Y si un día te encontraré una mañana Será posible, será dormido Será posible, será dormido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!